Hola amigos de José Fernández, el día de hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden comprar o canjear productos tecnológicos con botellas recicladas. Sí, escucharon bien, con botellas recicladas que tengo aquí en mi mano. Con estas botellas recicladas nosotros vamos a poder canjear o comprar básicamente celulares, televisores, iPad mini, aspiradoras robot, entre otros. Esa campaña o promoción lo está realizando una tienda por departamento que es exactamente esta de acá. Por cierto, esta campaña es solo para el país de Perú, entonces vamos a ver cómo funciona. Todos sabemos la importancia de cuidar el medio ambiente, ya que en muchas partes del mundo se está contaminando con plástico, pero qué mejor sentimiento que reciclar para poder cuidar y disminuir la contaminación en nuestro planeta y además de eso nosotros poder canjear o comprar productos tecnológicos que nosotros nos van a servir o de repente vamos a necesitar ya sea para trabajo, para el estudio o para lo que sea. Bien amigos, esta semana nos encontramos básicamente en el Cyber WoW, exactamente entre el 25 y 29 de octubre. Prácticamente ya estamos acabando los días, pero ustedes quieren saber cómo comprar con botellas recicladas. Eso es muy sencillo, así que vamos a ir entonces en este momento a la página de la tienda por departamento que mencioné hace un momento. Entonces, vamos. Ahora nos encontramos en la página de la tienda por departamento que hace un momento he mencionado. Amigos, para poder participar en esa promoción deben realizarlo desde la misma página. Igual no se preocupen que en la cajita de inscripciones les voy a dejar. Esta promoción es básicamente únete al hashtag Cyber Recicla, perdón, Cyber Replay Recicla. Y nosotros amigos con nuestras botellas recicladas vamos a poder canjear televisores, celulares. Bueno, acá sale un smartwatch que no he visto este producto, pero ahorita vamos a pasar a mencionar qué productos nosotros podemos canjear. Ya que no son todos los productos de la página, sino son ciertos productos seleccionados. Y acá sale y canjea tus productos favoritos por botellas recicladas. Amigos, esta es una gran noticia para todas las personas que nos gusta reciclar. Ya que aparte de poder reciclar, podemos canjearlo con uno de estos productos. Entonces, ahora sí vamos a pasar a ver qué productos nosotros podemos canjear. En este caso tenemos un AirPods Pro, un Poco X3 de Xiaomi, tenemos un iPad Mini de Apple, tenemos un televisor, tenemos una batidora, tenemos una aspiradora. ¿Ok? Son todos estos productos que nosotros podemos canjearlo. Y cómo funciona es muy, muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar cualquiera de estos productos. Por ejemplo, este de acá, este Xiaomi cuesta 999 y nosotros vamos a tener, vamos a poder canjearlo por 899 botellas. Pero previo a esto amigos, la compra se debe realizar entre 25 o 29, bueno, entre 25 y 29 de octubre. Una vez que nosotros hayamos realizado la compra de cualquiera de todos estos productos por el valor que aparece en la página, nosotros vamos a tener que ir el día 30 de octubre para poder canjearlo o mejor dicho, para poder pedir el externo del dinero que nosotros hemos pagado. Por ejemplo, si nosotros hemos pagado este monto de 999, ya sea con tarjeta de crédito, débito o con cualquier medio de pago, y nosotros vamos el día 30 de octubre, vamos a poder canjear con esta cantidad de botellas. Es decir, nosotros entregamos estas botellas y nos van a extornar ese monto, ya sea con tarjeta de crédito o débito o con cualquier medio de pago. Ok, así funciona esta promoción. Y vamos a ver aquí abajo exactamente cómo funciona y básicamente es un resumen de lo que yo ya les he dicho. Acá sale. La compra se va a realizar por la misma página de esta tienda por departamento. Después se va a canjear el día 30, ok. De 10 a 12 del mediodía. Amigos, si es que van fuera de ese horario, no les van a atender. Si es que se pasan las 12, probablemente tampoco les atiendan. O de repente, si es que se demoran, puede que lo amplíe. Pero eso ya es decisión en este caso de la tienda por departamento de si lo amplía o no. Bien. Y acá sale. Recuerda. Queremos una ciudad sostenible. Las 10 primeras personas en Lima y las 10 primeras personas en otras provincias podrán canjear productos por botellas de plástico reciclables. Exclusivo en CyberWalk de esta página. Ok, amigos. Entonces, a tener en cuenta. Aquí en Lima van a poder canjear 10 personas. Es decir, las 10 primeras personas que vayan el día 30 previo a la compra de cualquiera de todos estos productos. Van a poder pedir el externo del monto que han pagado. Ok, de repente hay personas que les encanta reciclar y justo ya han comprado este producto. Entonces, amigos, ustedes pueden ir el día 30 con la cantidad de botellas que les pide y automáticamente les va a dar este dinero como externo. Ya va a depender los días de externo del banco que esté asociado a la entidad financiera con esta tienda por departamento. Es así como funciona. Amigos, acá hay términos y condiciones que lo vamos a ver ahorita. Acá aparecen los términos y condiciones. Entonces, ustedes leanlo. Por ejemplo, como ya les dije, en Lima. Ah, en Lima va a ser en el centro comercial Yoke Plaza. Solo en este centro comercial ustedes van. Y las 10 primeras personas van a poder realizar este canje. Ok, o pedir el externo del dinero que han pagado por los productos seleccionados. Obviamente previo a dar las botellas de plástico. Es lo mismo en provincias. Son todos estos centros comerciales que ustedes pueden ir, amigos, para poder realizar el canje de producto. Ok, acá sale máximo un canje por tienda. Serán atendidos por orden de llegada. Ok, amigos. Así que prácticamente acá sí va a ser un poco más complicado que en Lima. Ya que en Lima vamos a poder realizar una cola para poder realizar, para hacer dentro, para hacer uno de los 10 primeros, por así decirlo. Ok, amigos. Igual lean los términos y condiciones para que de repente se enteren de algo más. Ok, volvemos. Amigos, en este caso yo sigo y sigo juntando botellas de plástico porque no voy a llegar a la cantidad. Si es que yo hasta el día 29, es decir, prácticamente pasado mañana, consigo la cantidad de botellas. Obviamente yo voy a comprar uno de estos productos para poder después el día 30 ir entre las 10 y las 12 y pedir el extorno. Ok, en este caso, si no llego a la cantidad de botellas, lo que voy a hacer es simplemente seguir guardando porque más adelante probablemente siga habiendo este tipo de promociones. No solo en esta tienda por departamento, sino de repente en otra tienda por departamento que sería espectacular o de repente otras marcas. Bien, amigos, entonces ustedes pueden hacer lo mismo. Si es que a ustedes les gusta reciclar pero no tienen la cantidad de botellas, sigan juntando que más adelante vamos a poder aprovechar esta buena costumbre que nosotros tenemos. Ok, básicamente esto es un apoyo para las personas que de repente ya tienen sus botellas recicladas y de repente justo necesitan comprar o ya compraron el producto y prácticamente les va a salir gratis. Entre comillas gratis porque igual vamos a tener que dar botellas. Ok, amigos, esto es básicamente lo que yo quería compartir con todos ustedes. Estamos prácticamente solo a dos días para poder conseguir esta cantidad de botellas y poder canjearlo. Si es que no consigo, ya saben lo que voy a hacer. Si ustedes no consiguen, simplemente podemos esperar. Bueno, amigos, se despide su amigo José Fernández y ya saben, cuiden el medio ambiente, reciclen, no boten la basura a la calle, se separen los diferentes tipos de productos, de materiales y no los junten. Lo mejor es reciclar. Entonces nos vemos en un próximo video.